Me sobró un poco de la espuma que usé para hacer este espejo, así que quiero aprovecharla para hacer un cuadro. Voy a usar este lienzo y lo que me sobró de espuma está hecho un desastre. Lleva ya varios días que no lo uso, espero que no esté seco. Esta cosa se ve inofensiva, pero es súper agresiva, así que vamos a usar guantes. Ya cubrí un poco la mesa para que no se llene todo de espuma porque de verdad es muy agresiva. La verdad va a ser todo súper improvisado, no tengo ningún plan. Entonces vamos a ver qué podemos hacer y si sale cool. Siento que ya le queda nada. Vamos a ver. Esto es lo último. Eso era literal lo único que le quedaba, pero creo que está bastante bien. Yo creo que de esto puede salir algo muy cool, obviamente lo quiero pintar. Si tienes alguna idea, coméntala en lo que esto se seca.